Con sutiles cambios, el mítico escarabajo de Volkswagen se pone al día para mejorar su apariencia, aumentando en equipamiento y la percepción de calidad sin perder un ápice de su genuino espíritu y aspecto atemporal. En esta generación, la Pirol Sport 2016 ha adoptado una serie de detalles que si bien son leves, le aportan un diseño con acabados de mayor nitidez y versatilidad. En su interior se extiende la personalización con nuevas tapicerías y paquetes que se entremezclan con colores sobrios y vibrantes, aunque no hay grandes novedades, pues las formas clásicas del Pirol se conservan. La oferta mecánica se limita al conocido motor de 2.5 de inyección electrónica, el cual entrega 170 caballos de potencia y 240 N de torque, acuplados a una transmisión automática de 6 marchas. En cuanto a sensaciones de manejo, pese a que no se trata de un vehículo de alta gama ni veloz, la suspensión independiente en las cuatro ruedas y la dirección apuntan hacia la suavidad y demuestran su enfoque urbano y deportivo al circular por veredas irregulares, esto sin comprometer el comportamiento del modelo a altas velocidades. La respuesta del motor con una arquitectura de 5 cilindros a bajas revoluciones es limitada, aunque su carácter utilitario no pretende nada diferente.